Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día te traigo más enseñanzas de la física, de la parte de caída libre. Mira el enunciado. Se suelta una piedra y llega a tierra en seis segundos. Si se considera que la aceleración de la gravedad G, así le llaman, igual 10 metros por segundo al cuadrado, entonces la piedra fue soltada desde una altura D. Observa de qué trata esto. Primer detalle. Como la tierra, vuestro planeta, es tan grande, entonces se considera para el análisis que la tierra es plana. Ese es el primer detalle. Hay una piedra que se va a soltar desde una altura. A la altura en este tema, y en muchos realmente, se le acostumbra a representar con la letra H. Ahí se encuentra la piedra y se le va a soltar. Cuando te hablan así, se están refiriendo a que su velocidad inicial de esa piedra es cero. Esta expresión, se suelta, es una expresión clásica que a cada ratito se utiliza, y siempre te quiere decir de que su velocidad inicial es cero. Según lo que informa el enunciado, dice que llega a tierra en seis segundos. Entonces vamos colocando los datos. Demoró en caer seis segundos. Lo que sucede aquí es que la tierra ejerce una fuerza de atracción sobre todos los cuerpos que están sobre ella. Eso ha sido estudiado, por supuesto, por los físicos. Ni Wootong, Juan e Einstein. Y hay un tema especial que se dedica a eso, pero que ahorita no lo vamos a ver todavía. Entonces la tierra está ejerciendo una fuerza sobre esa piedrita. Y esa fuerza va a hacer que esa velocidad empiece a aumentar poco a poco. Esa fuerza se va a encargar de acelerar a esa piedrita. Y a medida que va bajando, su velocidad va a ser mayor. Es por eso que cuando tú estás caminando al lado de un edificio y en tiempo de carnavales te salta un globo, te lanza un globo, es muy peligroso porque adquiere más velocidad a medida que va bajando. Terrible eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Me piden de qué altura fue soltada esa piedra. Para resolver este ejercicio, simplemente hay que utilizar las mismas fórmulas del MRV. Vamos a colocarlas allá para que las veas. Mira, ahí están las fórmulas. Esas son las que se habían usado en el MRV. Esas mismas tienes que usar acá. Nada más que en este tema, la aceleración no es la aceleración de un carro, de cualquier cuerpo. Sino es la aceleración que va a generar la tierra sobre los cuerpos. Y esa aceleración le llaman la aceleración de la gravedad. Que en muchos problemas, para que sean más fácil los cálculos, se considera que G igual, la aceleración de la gravedad G le llaman, es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta aceleración en este tema es conocida, es G. Y eso es lo único que hay que tener en cuenta. Esto de acá es G. Ya, y otro detalle es el siguiente. De que antes el movimiento normalmente era movimiento en línea recta, y se recorrió una cierta distancia, ¿no? En cambio acá, esa distancia que se va a recorrer va a ser una altura. Va a ser en forma vertical. Entonces, esa distancia que nosotros antes conocíamos, ya no va a ser D. Esta va a ser H. Igual aquí, igual acá. Y esas son las fórmulas que se utilizan en la caída libre. Entonces, vamos a ver cuál de estas es la más adecuada para resolver el ejercicio. Como la aceleración ya es conocida en todo momento, entonces te voy a buscar una fórmula donde esté la velocidad inicial, el tiempo y la altura. Y esa es la tercera. Vamos a escribir esa, la tercera, y la vamos a usar acá. Como habíamos hablado, la velocidad inicial es cero. Cero por algo sale cero. Esto va a desaparecer. La gravedad, me han dicho que use 10. El tiempo es 6. Al cuadrado sobre 2. Y eso es todo. Operas eso. Y te va a dar de qué altura cayó ese cuerpo. Así nomás se hace esto. Es fácil. Ya te hago más ejemplos. En próximos videos. No te olvides de suscribirte a mi canal. Es gratis todo. Y ganas bastante. Me voy. Ha sido un placer. ¡Chao!